Hola, 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 yo soy Paola Timaje y esto es Dale Click. A continuación le voy a enseñar algunas cosas que usted no sabía de un famoso tiktoker, sí que ha estado en polémica en varias ocasiones. ¿Ya sabemos de quién estamos hablando? Pues estamos hablando nada más y nada menos que de Kuno. Kuno es un tiktoker que ha traspasado las barreras de esa red social y ha llegado a lugares inimaginables a través de escándalos y polémicas. A continuación te explicaré quién es Kuno. 1. Kuno se hizo viral por una caminata de pasarela en TikTok. Sí, te estás preguntando ¿Quién demonios es Kuno? Es un tiktoker ultra polémico que se hizo viral por primera vez por un video donde aparecía caminando como modelo de pasarela. Gracias a sus videos en TikTok, Kuno ha reunido millones de seguidores. 2. El desconocido Kuno comenzó a cobrar 60 dólares por enviar saludos. Sí, así como lo escucharon. Luego de algunos videos virales en TikTok, Kuno empezó a sentirse como toda una celebridad hollywoodense, por lo que decidió inscribirse en la plataforma de saludos Hola Fan. Kuno sorprendió a todos porque cobraba 60 dólares por saludo. Básicamente porque tenía un par de videos virales en TikTok y nada más. 3. Este tiktoker fue cancelado por decir que las mujeres olían mal cuando abrían las piernas. Sí, este tiktoker ha sido cancelado por varios colectivos feministas, ya que constantemente está atacando a las mujeres en sus videos. Así que también afirmó en un video que borró que las mujeres olían mal cuando abrían las piernas al bailar. Kuno también ha sido acusado de promover el incesto, sí, y hacer comedia de este tema. 4. El tiktoker Kuno llegó a desfilar en el New York Fashion Week y fue criticado. Por alguna razón la diseñadora colombiana París Rodríguez pensó que era buena idea invitar a Kuno para que modele varios de sus atuendos en el New York Fashion Week. Sin embargo, Kuno fue duramente criticado y objeto de burlas, ya que sus detractores afirman que no sabe modelar e hizo el ridículo frente a todos. 5. Kuno ha dicho que no es un tiktoker, sino una celebridad y un artista. Una de las declaraciones más polémicas de Kuno fue cuando pidió al mundo que dejen de referirse a él como un tiktoker y empiecen a llamarlo celebridad o artista. Muchos artistas con talento se sintieron ofendidos por las declaraciones de Kuno. 6. Kuno justificó el precio alto de sus saludos y fue criticado aún peor. Cuando un periodista le preguntó por qué cobraba tan caro por sus saludos, Kuno se justificó, sí, diciendo que habían millones de niñas que no podían pasar un día sin ver sus videos. También dijo que tenía un fanático que falleció que en sus últimos días no se dejaba revisar por las enfermeras si éstas no le enseñaban sus tiktoks primero. Por estas razones, Kuno piensa que debe cobrar un precio elevado por sus saludos. 7. Kuno se hizo la burla de las víctimas de violación. Sí, las redes sociales estallaron cuando el artista Kuno subió un video donde ejemplificaba una escena de violación para luego hacerse la burla. Muchos pidieron cancelarlo, pero lamentablemente son muchas las personas que consumen sus videos. 8. Kuno incluso ha salido en telenovelas. Sí, así como lo escucharon. ¿Pueden creer eso? Pues sí, Kuno se considera un actor de primer nivel por haber participado en un episodio de como dice el dicho. Muchos intentaron boicotearlo, sí, por la aparición de Kuno. 9. Este tiktoker Kuno lanzó un video musical y va acumulando 2 millones de no me gusta. Así como lo escucharon, Kuno la va rompiando pero de una forma diferente porque Kuno lanzó un bochornoso video musical llamado tal vez no. Pero lo sorprendente no fue el video, sino que la falta de ritmo de Kuno. Lo sorprendente ha sido los 2 millones de dislikes que ha recibido el video. Amigos, y les salvo una pregunta. ¿Les gusta Kuno? ¿Ya lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Apenas lo vienen conociendo? Por favor, díganmelo en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantallita. Ya están apareciendo para que usted nos vaya y nos regale mucho amor y nos quede un comentario. Por favor, escríbenos ya en nuestras redes sociales. Y compártanos, amigo, compártanos para llegar a más gente. Yo soy Paola Timagen y esto es Dale Click.